Bueno chicos, gente de Cartagena, bienvenidos y gracias a los que han organizado el evento, a Alberto Bascal que nos ha ido a buscar a Madrid con una enorme furgoneta en la que hemos cabido de forma espaciosa. Gracias a todos por venir, gracias a héroes de Cavite por organizar esto y por invitarnos. Youtubers por la hispanidad, ha habido bastante revuelo por las redes sociales cuando nos anunciaron, salieron nuestras fotos, hicieron hincapié en nuestra alopecia incipiente y en nuestro conocimiento sobre la historia de España, se preguntaron por qué, por ejemplo, por qué estoy yo aquí y yo les dije que tampoco lo sabía, pero no venís a escucharme a mí hablar de hispanidad, eso lo sabemos todos, porque los que me conocéis, yo tengo un canal en YouTube que se llama un tío blanco hetero, hablo de muchos temas, la hispanidad no es uno de ellos, pero estoy aquí, por lo menos tengo don de gente, si puedo presentar a gente que realmente sí sabe de lo que habla. Y entre ellos están, iban a ser cuatro grandes nombres, ahora se han quedado en tres grandes nombres. Dos y medio. Dos y medio. Dos y medio, sí. Dos y medio por... ¿Quién es el medio, tío? Eso ya va. En primer lugar, empezando por mi izquierda, tenemos al gran Fernando Díaz Villanueva, que es el periodista que hace la contracrónica, también es historiador, acaba de sacar un libro ahora que todos os debéis comprar, aunque creo que solo hay tres o cuatro ejemplares, se llama La Contrahistoria de España y es un libro que realmente merece la pena, mira, hay gente levantándolo, ¡yo lo tengo! Bien, sois uno de los pocos afortunados que lo vais a conseguir. Por otro lado, tenemos a Santiago Hermesilla, que es politólogo y da clases en una universidad, que nos va a decir él ahora mismo. No lo puedo decir. No lo puede decir. Perfecto. Y también ha escrito un libro, varios libros, uno de ellos por lo menos lo tenéis ahí, que es sobre Gustavo Bueno y el marxismo. Tengo que decirte que no me lo he leído, pero lo tengo pendiente cuando me ponga con... ¿Sabes? Y por último tenemos a Javier Donce, que es... Rubio, Rubio Donce. Javier Rubio Donce. Joder. Donce, Donce. En realidad es Donce, es con tilde light. Javier Rubio Donce, que es uno de los creadores del canal hispano de divulgación histórica con más seguidores de YouTube, Academia Play. Oye, pero un aplauso para todos los demás. No, 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 lo he hecho así a posta para... Ha quedado muy lucido esto, pero los demás... No, porque tú vas a ser el primero que va a hablar, entonces quiero poner toda la presión sobre ti. No, evidentemente, Santiago Hermesilla y Fernando Díaz Villanueva también se merecen un aplauso. Bueno, tú me has dicho antes que, aparte, escribís artículos en Facebook, me has dicho que cada vez que escribimos un artículo se nos llena de comentarios, de comentarios de gente, sobre todo cuando habláis de la historia de España, preguntándoos, es que vinisteis aquí, nos trajisteis enfermedades, matasteis a nuestra gente, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Olíais mal. Olíamos mal, sí. Todas estas cosas. Nos robasteis el oro. Nos robasteis el oro. Rencorosos, ¿eh? Sí, sí. Rencorosos. Pues así. Pues sí, así es, así es. Nosotros, bueno, aparte del canal de YouTube, tenemos una web donde a diario la actualizamos, tenemos muchos colaboradores y, claro, esos artículos los subimos a las redes sociales, los subimos principalmente a Twitter y a Facebook. Y en Facebook, en Twitter menos, pero en Facebook sí que suelen, empiezan todos a pelearse cada vez que hay un artículo que es, por ejemplo, las leyes de la corona de Castilla que protegían al indígena. Pues ahí se empiezan a pelear o el descubrimiento de América, cualquier tema de la conquista o de la cultura mexica, de la escuela de Salamanca, cualquier tema que toques que esté relacionado, incluso a veces cuando tocas un tema tangencial como son los visigodos o cualquier tema. Ellos también tenían la culpa. Sí, sí, sí. Todo, todo. Entonces empiezan a llenarse de comentarios y unos contestándose a otros. Entonces se forma ahí un debate poco civilizado y donde se sueltan muchos exabruptos. Y la verdad que pocas verdades porque empiezan pues unos con la leyenda negra a tope de nos robasteis el oro, fuisteis unos genocidas, venisteis aquí a matarnos, a traer enfermedades, a esclavizarnos, a violar a nuestras mujeres. Entonces, claro, ya luego salta el típico español y dice, no, pero esos no fueron nuestros antepasados, serán los tuyos, ¿no? Porque ellos, como sabemos, Hispanoamérica es un pueblo mestizo, eminentemente mestizo. El 90% de la población en muchos lugares es mestiza, es más del 90%. España también, ¿eh, ojo? Bueno, España es un país mestizo, sí, de otras culturas. No es un país donde se haya, bueno, sí, obviamente llegaron de América también los mexicas y los incas y un montón los tlaxcaltecas porque se cruzaron con los españoles y muchos vendrían aquí. Pero, bueno, en España somos un país mestizo de íberos, visigodos, germanos, judíos, árabes, romanos, cartagineses. Pues hay un poco de todo. Pues sí, somos una cultura mestiza y eso es lo que ha exportado España. Igual que exportó Roma, como decía Gustavo Bueno, España es un imperio que esto hace mucha gracia. Muchas veces en Twitter estas categorías, que son categorías dialécticas, esto Marmesilla lo podrá contar mejor, nunca maniqueas, todos los imperios tienen actos de depredación y actos de generación, pero yo creo que cuando haces historia comparada, el imperio español es muy diferente a otros imperios, como el imperio británico, en su forma de llegar a América y colonizar. Se utiliza el verbo colonizar, pero realmente lo que hicieron los españoles es ahí establecer una... Pues exportaron básicamente lo que tenía en España, crearon nuevas Españas, de hecho México se llama Nueva España, pero crearon virreinatos. No es un modelo colonial extractivo, colonia, metrópoli, como puede ser el imperio británico. En las Indias lo que se hizo es replicar la cultura, llevar la lengua, mestizarse. Eso es lo que principalmente hizo el imperio español y eso es algo que intentamos nosotros divulgar en nuestros artículos y claro, pues esto sienta muy mal y se producen estos debates que suelen tener pocos argumentos, pocas razones y mucho prejuicio y resentimiento absurdo. Porque es que realmente están tirándose piedras contra su propio tejado, porque ellos son descendientes de aquellos españoles que fueron a hacer la conquista. ¿Tú crees que esto es algo nuevo o esto es algo que se lleva macerando durante muchos, muchos, muchos años? Es algo nuevo. Porque yo sí que noto que independientemente de que podamos hacer toda una cronología de cómo se ha gestado la leyenda negra, sí que puedo entender que en los últimos años, sobre todo, ha habido ciertos brotes de un indigenismo muy loco. Sí, pues esto principalmente yo creo que empieza en Hispanoamérica con el indigenismo, que es verse descendientes de ese pasado mexica muchas veces. Pero hay distintas etapas en la historia de Hispanoamérica. La primera es de separación de lo español porque tienen que construir sus propias repúblicas y eso les lleva a tenerse diferenciar, crear naciones y estado nuevas en América, muchas nacidas de una manera un tanto casual como puede ser Uruguay o las repúblicas centroamericanas. Luego cuando les empieza a ir bien a esas repúblicas, a muchas de ellas les fue muy bien, a principios del siglo XX y finales del XIX, Argentina es el ejemplo más claro pero no el único, en ese momento hay un renacimiento hispanista, las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892, es cuando empiezan a hablar del Día de la Raza, aparece Vasconcelos, muchísimos escritores de la época, hispanos, estoy hablando de hispanoamericanos, que reclaman el pasado hispánico e incluso se van a Gloria Andel. Es cuando en el siglo XX la cosa se les vuelve a torcer cuando empiezan a buscar de nuevo culpables de su desdicha y encuentran dos culpables muy a mano, uno son los Estados Unidos de América, que especialmente en México es muy acusado y en Centroamérica, y el otro es España, queda muy lejana, pero siempre se puede acusar de la desdicha actual a una conquista ardemotísima en el tiempo, hace 500 años que vinieron a perpetrar atrocidades. Ponte el micrófono ahí. Ah, que está mal, que no se oye bien. Entonces no siempre ha sido así, han pasado varios siglos, dos siglos exactamente, desde que se independizaron las repúblicas hispanoamericanas y en esto ha habido fases, ahora estamos en la indigenista, que va muy con el espíritu de los tiempos, estamos en la época de los ismos y del postmodernismo y de todas las tonterías postmodernas. Bien, esto del indigenismo es una más, no olvidemos que aquí tenemos nuestro propio indigenismo en ciertas partes de España, que se sustancia en ciertos nacionalismos, en Andalucía están muchos con la cosa de Al-Ándalus, ¿no? Diciendo que poco menos que los castellanos invadieron el valle del Guadalquivir y se lo arrebataron a sus legítimos propietarios, que eran los andalusíes, y hicieron desaparecer una civilización que era la séptima maravilla del mundo, ¿no? Así que el discurso y el relato indigenista va muy con nuestra época, por eso encaja bien, encaja bien lo de tirar estatuas, el chivo expiatorio, lo dice Carlos Rodríguez Brown, es el mejor amigo del hombre, no el perro. Santiago, tú eres la nota discordante aquí, entre dos liberales y un chico del Opus Dei. Tenemos a un comunista, ojo, ¿eh? Él tiene un brazalete con la bandera de España y con la ocio y el martillo, que dice que Jiménez Losantos se lo copió para la portada de su último libro. No me lo copió, me lo robó. Te lo robó. Federico no puede... Seguramente con el del Opus coincida más. Oye, huelga a decir que no soy del Opus. No, pues si lo fueses, pues bien. Bueno, no pasa nada. A mí me gustaría decir, antes que nada, que discrepo del título de la charla, Youtubers por la Hispanidad. Más que nada porque el término youtuber, aparte de ser un anglicismo... ¿Cómo quieres llamarlo? Eso es lo que voy a explicar ahora. Tutuvo. Youtubers es toda persona que tenga un canal de YouTube, lo tenga monetizado o no, o lo use para poner vídeos de su perrito. Yo creo que sería más conveniente decir divulgadores, creadores de contenido o personas dedicadas a determinados temas que utilizan YouTube como una plataforma más. Pero ya hace ya nuevas periodistas, se dedica a la divulgación histórica, yo soy politólogo, tengo un doctorado de Economía, Javier es ingeniero, arquitecto, arquitecto, y se dedica a la divulgación histórica, y Sergio, pues es Sergio, un tío blanco hetero. Que está muy bien. Y se dedica a la crítica de ideas... Creadores de contenido por la hispanidad. No, 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 no. Como politólogo, muy bien, pero como marketing... Creo que generadores de contenido... Marketing es una palabra inglesa, oye, la campanita. Pero en todo caso, yo lo que quería... Personas que se dedican a cualquier tema por la hispanidad. Yo creo que ese es el... Personas por la hispanidad. No, personas que se dedican a cualquier tema. Seres homo sapiens por la hispanidad. Cosas por la hispanidad. Cosas por la hispanidad. Bueno, cosas orgánicas. Lo que yo quería decir es que, dicho esto, eso que se llama hispanidad, que sería básicamente la comunidad de naciones y personas que en el mundo hablan español, que son cerca de casi 600 millones de personas, a los que yo por mi parte incluiría, en tanto que vienen de la misma raíz lingüístico-cultural, a los países de lengua portuguesa. Porque no hay que olvidar que tanto el condado de Castilla como el condado de Portugale se extindieron del Reino de León, que viene el Reino de Asturias y es ahí donde empieza esta civilización, que podríamos llamar iberófona, el término de Durantez Prados, forma un conjunto global de más de 800 millones de personas en los cinco continentes que hablan dos lenguas, que son las únicas universales mutuamente comprensibles, lingüísticamente hablando hasta en un 90%. Y si bien es cierto que el ortograma, en términos de Gustavo Bueno, del imperio portugués fue más depredador que generador, aunque el nuestro con los Borbones fue poco a poco adquiriendo un carácter más colonial, nunca a nivel de neerlandeses ni británicos, eso también es cierto, pero difería mucho desde los Austrias, lo que sí es verdad, y yo esto es una tesis que manejo cada vez con mayor ímpetu por mi parte, es que eso que se llama hispanidad son los restos del naufragio de una civilización que representó en un momento dado, entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII, principios del XIX, un proyecto de modernidad alternativo al que triunfó. Ese proyecto de modernidad alternativo fue derrotado por otra modernidad, anglosajona, protestante, capitalista e industrial, que logró imponer como relato, como ideología, porque la leyenda negra es eso, una ideología, en las clases hegemónicas de esas naciones que derivaron de la derrota, del naufragio, de esa civilización, ese discurso para, entre otras cosas, justificar esa construcción de esos estados. Que no es exactamente cierto que algunos fueran prósperos, porque en la Argentina, de principios del siglo XX, el área de Buenos Aires era muy rica, mientras que en el interior de las provincias vivía gente tremendamente pobre, los que luego fueron, en todas las cosas, los descamisados que se unieron a las filas del peronismo. En todo caso, esa modernidad derrotada, y esto les va a gustar tanto a los que estén aquí que sean marxistas, como a los que estén aquí que sean hispanistas y lectores del Quijote. Fue Marx, en el Capital, en una nota a pie de página, quien mejor explicó con una sola frase por qué cayó el Imperio Español. Y Gustavo Bueno dijo que Don Quijote era el espejo de la nación española, algo que el propio Cervantes expresa en los tomos de Quijote. La frase con la que Marx describe esa caída es la siguiente, la repito muchas veces, hay alguien que la ha escuchado más de una vez, ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Y si nosotros caímos, si nuestra civilización cayó, era porque la caballería andante, esa institución que trataba de desfacer entuertos, no entendió que era incompatible con la forma descarnada de explotación y de desarrollo industrial que los ingleses empezaron a imponer en su propia isla, liberalizando la fuerza de trabajo infantil y de la mujer y exportándola a sus colonias, porque si eran colonias, porque tenían gobierno indirecto y el centro urbano se centraba en la costa, mientras que nosotros hicimos otra cosa, pero que fue derrotada. Y lo que yo cada vez defiendo con más ahínco es que si esa modernidad alternativa que fue derrotada se puede reconstruir, tiene que hacerlo contra aquella modernidad que triunfó. Y por tanto, por eso, la derrota política, ideológica e historiográfica de la leyenda negra es, a mi juicio, una misión inextricable de todos los hispanos de ambos hemisferios. Y yo con esto termino mi primera intervención. Bueno, yo creo, Santiago... Venga, ahora tiene que hablar un anglófilo como... Voy a cargar antes el móvil. Sabéis que está la luz tan cara que me he tenido que agenciar una pequeña central fotovoltaica para cargar el teléfono móvil. Bueno, vamos a ver. Eso de decir que la hispanidad ha fracasado, yo creo que es mucho decir. La hispanidad no ha fracasado. Tiene 450 millones, tirando por lo bajo, de hispanohablantes nativos. Una comunidad de estados-nación, bien, que están en un nivel de renta, en el caso de España es una renta alta, pero en América encuentras un poco de todo y en ningún caso están entre los países más pobres del mundo, ni tampoco entre los más infelices, ni entre los más desdichados desde el punto de vista político. Pero, ¿prepites un matiz? Dime, claro. No he dicho fracasada, he dicho derrotada. Es decir, evidentemente, un conjunto civilizatorio que afra... Espera, espera, es que el matiz es importante, porque no puedes poner en mi boca algo que no he dicho. Es derrotada por un imperio, el británico, que no tiene competidor en ningún caso en todo lo que es el grueso de los tres primeros cuartos del siglo XIX. Ni una sola potencia europea, ni siquiera Estados Unidos, puede competir a escala económica, industrial, ni de desarrollo tecnológico y científico con el imperio británico. Muy tardíamente, Estados Unidos y la Alemania unificada por Bismarck puede compararse con los británicos. Pero los británicos, en sus dominios que van organizando, que tienen su tope de extensión después de la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo que logran intervenir en otros territorios que no controlan, pero los cuales manejan indirectamente, como es Hispanoamérica, a través del comercio, de la ideología del libre comercio, o como es en China, que la convierten de facto en una colonia suya, a través de las guerras del opio, o su intervención en la rebelión de Taiping, o su intervención en la rebelión de los boxers, es un imperio que en esa construcción, en esa derrota nuestra que no fracaso, en eso a lo mejor estamos de acuerdo, lo que hacen es básicamente subordinarnos culturalmente en los términos de Marcelo Gullo, que por cierto ha venido aquí, y luego tendrá una presentación de España, la primera globalización, que espero que puedan estar ustedes presentes. Esa subordinación cultural no implica nuestra derrota, nuestro fracaso, implica nuestra derrota. Seríamos un fracaso si hubiéramos desaparecido como civilización, como ocurrió con el antiguo Egipto. Bueno, la cuestión es que estamos vivos, pero estamos en amenaza constante. Joder, amenaza. Estamos en amenaza... Sí, 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 sí. ¿En amenaza están los hispanos? No, 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 no. Estamos en amenaza constante por dos cosas. Primero, es cierto lo que tú dices de que hay un crecimiento demográfico de lo hispano en el mundo, particularmente en Estados Unidos, pero también es verdad que, por ejemplo, el idioma español entre generaciones en Estados Unidos se pierde. Mientras los abuelos lo siguen hablando, los nietos pierden el idioma y hablan inglés porque tienen que buscar trabajo y porque lo ven como algo denigrante para que su fuerza de trabajo sea contratada, mientras que a duras penas la generación que está entre medias tiene que hacer de traductor en muchas ocasiones. Con lo cual, demográficamente crece lo hispano, pero culturalmente en Estados Unidos no crece tanto como parece. Aunque los Estados Unidos se lo toman como una amenaza y de ahí el derribo de estatuas de Frajón y Peroserra entre otras cuestiones. Yo no sé las cifras, pero yo creo que en Estados Unidos el español está creciendo. Pero no está creciendo tanto como se dice. Es decir, ahora mismo en Estados Unidos hay cerca de unos 50 millones de hispanoparlantes, pero el número de personas hispanas de origen, o latinos, como los llaman allí, es muchísimo mayor. Pero muchos no tienen ni idea de hablar inglés. Hay casos de personas famosas muy clasas. Yo tengo una pregunta para ti, Santiago. Espera, espera, que se me había puesto un matiz. Era un matiz a pie de página que esos de libros sesudos, muy largos. Vamos a ver, lo hispano no ha sido ni derrotado ni ha fracasado. Simplemente, pues tuvo su momento en la historia. Ya está. Es decir, nuestros antepasados llegaron muy lejos, aprovecharon su momento en la historia, le sucedieron posteriormente los británicos con cierto tiempo con un cambio de actor hegemónico mundial que fue el siglo XVIII. Los franceses lo intentaron y no lo han conseguido en ningún momento. Los alemanes lo intentaron también. Y los británicos, que tanta tirria les tiene Santiago, pues en fin, llevan 100 años perdiendo territorio e influencia mundial. Porque desde... Les reconozco su inteligencia y su grandeza estratégica. Pero hay que reconocer que el coste humano, bélico y económico de esa grandeza, por lo menos en el siglo XIX, costó casi 70 millones de hambrunas en la India, en el Raj británico, que lo utilizaban básicamente como un campo de exterminio, más casi cerca de 80, 90 millones de muertos en el resto de sus dominios. Campos de concentración en Kenia... Santiago, Santiago, al igual que yo procuro evitar juicios morales, procuro, no, no hago juicios morales. Yo hablo de hechos. Yo no quiero hacer juicios morales a los españoles de hace cinco siglos, tampoco se los hago a los ingleses de hace siglo y medio. Evidentemente, me limito a conocer lo que sucedió en la India, a constatarlo y a extraer conclusiones y enseñanzas de ahí para que me ayuden a explicar, entre otras cosas, por qué los ingleses salieron de la India en 1947. Pero los ingleses del momento presente no son responsables de lo que hiciesen sus antepasados en 1850 en el RAJ. Así que, eso tampoco me vale de nada. El bueno... Es que los... Nosotros no somos responsables de lo que ocurrió hace 500 años en América, pero sí somos herederos de aquello. ¿Cómo que somos herederos? Somos herederos de aquello. Porque, evidentemente, como dice Marcelo en Madre Patria, acabar con un Estado antropófago que mataba cerca de 20.000 personas al año en sacrificios humanos y se los comían a través de una casta sacerdotal, y una nobleza deleznables, que además explotaban a su pueblo, eso lo siento, pero es algo de lo que enorgullecerse. Y si yo fuese británico no podría enorgullecerme en ningún momento de haber provocado tres hambrunas en la India que generaron más de 80... casi 75 millones de muertos. Y si ya que hablamos de cuando se fueron de la India y cómo destrozaron y meteron en una guerra tremenda a Pakistán y la India, lo único que puedo decirte es que los británicos, si a algo se han dedicado en toda su historia es a la rapiña y a la piratería. Y esto no es un juicio neutral, evidentemente, pero lo que está claro es que si por algo se han caracterizado los británicos es porque han tratado y lo han conseguido construir un imperio muy poderoso, hay que reconocerlo, pero a costa de destruir el que había en América Nuestro. Y la historia no es neutral, Fernando, evidentemente. La historia es objetiva porque hay hechos objetivos, pero si alguien estudia historia no puede creerse que es un científico que está estudiando átomos o elementos químicos. El historiador tiene que tomar partido. No, entonces no es un historiador, un historiador no toma partido, es un activista, ya está, pero un historiador no toma partido, un historiador simplemente trata de entender lo que pasó, por qué pasó y si es posible hacer una cronología lo más precisa posible de lo que pasó. Esa es la labor del historiador. Esa es la labor del historiador. A partir de ahí puede extraer enseñanzas, puede interpretar lo que sucedió en una u otra dirección, sus interpretaciones evidentemente son falibles, puede estar equivocado porque no toma en cuenta esto o aquello, pero con la historia no se toma partido. La historia, por más que la utilicen los políticos como campo de batalla, no debe de ser un campo de batalla. Buena parte de los problemas que arrastramos en España de un tiempo a esta parte sobre todo es que empleamos la historia como campo de batalla y se trata de hacer identificar a unos españoles de hoy, españoles del presente que no conocieron en el franquismo, como es el caso de la mayor parte de los que estamos aquí, pues meternos en el saco de los franquistas o los antifranquistas o de los que estuvieron a favor del bando nacional y del bando republicano en la guerra civil. Eso es utilizar la historia como un campo de batalla, eso es tomar partido. No, el historiador no toma partido, no puede tomar partido. El historiador es un experto en esa disciplina y tiene que mediante las fuentes primarias los vestigios que se encuentren su propia cabeza de procesar la información disponible extraer conclusiones. Nada más, pero no toma partido porque yo no puedo tomar partido. Es como si me dices que me decante por los cartagineses o los romanos. Evidentemente la lengua que hablo viene del latín, así que yo soy un producto en última instancia de que aquí... En el caso de la leyenda negra ¿por qué hay que tomar partido? Yo soy... No, no hay que tomar partido, hay simplemente que decir que ciertas cosas relativas a la imagen del imperio español a lo largo de los últimos cuatro siglos de historia son falsas. Constatar las falsedades. ¿Y otras son verdaderas? ¿Cómo que si otras son verdaderas? Entonces, si no tomas partido por la leyenda negra, dime cuáles partes de la leyenda negra son verdaderas. Por ejemplo, la leyenda negra creada en Holanda se crea en un momento en el que los tercios españoles, aunque no estuviesen formados en su mayor parte por españoles, pero su general si era español, en el caso del duque de Alba, estaban perpetrando atrocidades. Así que es normal que allí hubiese cierta leyenda negra hacia los... Como aquí hay leyenda negra hacia los franceses cuando cometieron las atrocidades que cometieron durante la guerra de la independencia. Es decir, esa es una parte que se puede llegar a entender. En una guerra siempre se producen atrocidades por ambos bandos. La cuestión es que lo que ocurrió en los Países Bajos no fue simplemente una guerra de liberación de unas provincias oprimidas por los malvados reyes de los Austrias. Fue una guerra civil entre neerlandeses partidarios de la corona y neerlandeses partidarios de la corona. Eso es lo que hay que explicar y lo que hay que engolgar pero sin tomar partido. Yo creo que en el momento en el que el historiador toma partido se convierte en otra cosa. Deja de ser un historiador y yo creo que hay que informar pero sin extraer enseñanzas morales y sin demasiado apasionamiento porque si no... Yo no estoy hablando de enseñanzas morales. Yo lo que digo y es el gran error que tiene mucha gente que es historiadora o divulgadora de la historia es pensar que la historia es una ciencia. La historia no es una ciencia en el sentido... Es una ciencia social, inexacta... Las ciencias sociales de científico tienen poco. La forma en que las ciencias sociales se organizan nunca es... Es una tecnología me vas a decir. No, lo que te voy a decir es básicamente que es una disciplina del conocimiento racional que no sea una ciencia no significa que no sea racional de la misma manera que la filosofía no es una ciencia y es tremendamente racional pero el tema es que la historia es absolutamente imposible analizar cualquier acontecimiento histórico de manera ideológicamente neutral. Puede ser objetivo a la hora de analizar los hechos pero el historiador es inevitable porque tiene su ideología y tampoco pasa nada porque la tenga eso también lo digo de antemano no pasa nada porque un historiador tenga una valoración ideológica de la historia. Yo creo que los historiadores tienen sesgos eso es inevitable y pueden tener ideología y todos la tenemos pero hay que intentar dejarla de un lado y analizarlo de manera crítica pero si no puedes una cosa es que no sea posible y otra cosa es que sea deseable pero yo creo que lo que tú estás defendiendo un poco es la labor de un propagandista porque si tú en el momento en el que dices bueno es imposible disgregar una cosa de la otra las dos cosas van vinculadas y no se pueden de alguna manera separar eso significa que entonces tengo que abrazar esa ideología y tengo que expresar o contar la historia de la manera que más me convenga según las ideas que yo tengo ahora mismo en el presente para divulgar las ideas que yo quiero divulgar. la ideología política de un historiador puede ser irrelevante a la hora de analizar objetivamente unos hechos históricos determinados en eso estamos todos de acuerdo ahora bien la utilización de la valoración de ese historiador que supuestamente quiere ir de neutral siempre se hace por terceros y a veces incluso por indicación y dirección del propio historiador en el momento en que un historiador no comprende que la historia es un campo de batalla ideológico y que determina la acción del presente y del futuro en un campo de batalla político ese historiador que quiere ir de neutral y de estar por encima de los hechos políticos en los que está viviendo es una persona que vive en los mundos de Yuppie porque la batalla por la historia es una batalla ideológica yo creo que cualquier historiador sabe que hay una batalla ideológica y cuando está analizando la leyenda negra sabe que en el siglo XVI y XVII hay una pugna ideológica porque el imperio español es el hegemónico y hay una pugna con el resto de imperios eso cualquier historiador desde John Elliot o cualquier hispanero sabe hacerlo porque has debatido con ellos en Twitter que muchos historiadores actualmente pero son activistas ese es el problema son activistas del otro lado porque no puede dejar de ser otra cosa pero claro ese es su problema el problema es que están haciendo activismo y a mí no me interesa el activismo con una ideología que aceptan no, no, no están haciendo activismo por una ideología que niega la existencia actual de la leyenda negra mientras la ejerce bueno, se están equivocando claro que hay una leyenda negra pero no se están equivocando gratuitamente hemos visto ya nosotros el documental que luego va a haber un pase de 40 minutos de la primera globalización de López Linares ahí está toda la academia está Carmen Iglesias y hay 50 historiadores y muchos son catedráticos académicos y todos analizan la leyenda negra saben perfectamente que hay una pugna ideológica pero no toman partido se podría hacer perfectamente y hay historiadores de todo tipo de ideologías se podría hacer perfectamente no estoy diciendo que se vaya a hacer pero se podría hacer perfectamente un contradocumental con historiadores y catedráticos diciendo que no hay leyenda negra actualmente a ver a cuántos se arrastra de la academia a ver a cuántos se arrastra de la academia o historiadores prestigiosos te aseguro que a unos cuantos te aseguro que a unos cuantos porque lo que ocurre en las academias en las facultades de historia no es la no neutralidad y lo que estarán haciendo es activismo a mí no me interesa a mí lo que me interesa son los datos no, no, no es que no es una cuestión de activismo es una cuestión de ideología de lucha de poder la cuestión es que la leyenda negra la leyenda negra actualmente se sigue generando porque es una ideología que sirve para la construcción de estados modernos por supuesto y eso te lo compro claro pues el tema el tema es que si quieres ir de neutral ante eso no puedes pero la labor de un historiador no es construir el futuro creo no lo creo no, no pero la labor del historiador es fundamental para la labor del político porque el político no puede construir lo que hagan los políticos sin partir de la labor del historiador y cuando el historiador quiere ir de neutral está básicamente no entendiendo cuál es el juego político de la historia cuando los políticos lo sabes perfectamente hablan de historia la cagan porque no tienen ni idea y están haciendo están tergiversando los hechos del pasado de manera maniquea de todos los partidos políticos pero lo que te quiero decir es que si la historia tiene parte de verdad y el historiador se dedica a descubrir la verdad de los hechos el político que es sensato coherente y tiene planes y programas de futuro para una nación para un estado tiene que partir de esa verdad histórica para construir futuro porque el futuro político y el presente no se construye desde la nada nosotros estaremos todos de acuerdo por tanto lo que digo es que porque esto es una cuestión política o sea para mí la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica es una cuestión política una pregunta te voy a hacer Santiago ¿tú justificas por ejemplo la construcción de una leyenda negra sobre por ejemplo la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España? buena pregunta pues sí en algunas cuestiones sí evidentemente sí vale vale sí y voy a explicar por qué eso no lo debería hacer ningún buen historiador ya pero es que yo os vuelvo a repetir yo no soy historiador yo soy politólogo y yo estoy explicando cómo se utiliza desde el poder político la historia que es algo que vosotros como divulgadores fantásticos que sois todos los dos de la cuestión histórica que nadie lo niega no caéis en la cuenta de que la historia el pasado es un arma de futuro que los políticos utilizan con mayor o menor tino con mayor o menor acierto pero en el momento en que un presidente español acepta algunas ideas de la leyenda negra que ha sido impulsada por potencias extranjeras como herramienta geopolítica de poder utilizando la academia propia y la ajena para hacerlo porque yo creo que esto tiene que quedar meridianamente claro cuando hay gente en la universidad española o extranjera que defiende la leyenda negra lo hace por un motivo muy prosaico y es que le da de comer porque gracias a las publicaciones científicas historiográficas de esa leyenda negra son publicados sus artículos en revistas de alto índice de impacto académico en Estados Unidos y eso les da la acreditación en la ANECA para que puedan trabajar en la universidad y hay todo un negocio con la leyenda negra claro evidentemente pues en ese caso si nosotros sabemos además porque hay datos fidedignos de ello no traducidos al español pero en la India por ejemplo los manejan en Nigeria en Kenia o en Canadá o en Australia por ejemplo el genocidio que hicieron en Tasmania lo que yo digo y es aquí donde difiero yo de vosotros porque vosotros estáis en el plano historiográfico y yo estoy hablando de poder de política la política es poder y es conflicto lo que digo es que un político también puede utilizar la mentira o puede utilizar la verdad para construir planes y programas no solo para beneficiar a su país sino también para atacar a un enemigo histórico que lo que pretende es que tu país esté subordinado yo desearía que los políticos no se acercasen demasiado a la historia y eso no va a ocurrir nunca eso es lo deseable eso es lo deseable obviamente y los historiadores que se dediquen a hacer historia y los divulgadores a intentar ser lo más aséptico posible para no no posicionarse ni en un bando ni en otro yo no estoy diciendo eso yo te estoy diciendo el uso que se hace de la historia como herramienta política y a mi no me gusta ese uso porque por eso existe el indigenismo entre otras cosas yo creo que aquí lo que nos encontramos es en el choque lógico entre un politólogo y gente que se divulga a la divulgación histórica bueno ya pero politólogo es él eres historiador al fin y al cabo antes de que me definas una cosa es tu formación académica y otra cosa es a lo que te dediques de hecho hay muy buenos historiadores pero han estudiado historia bueno yo soy de formación académica histórica pero luego me dedico al periodismo toda la vida a veces me lo preguntan de hecho como puede ser que seas periodista después de haber estudiado historia porque el método es el mismo los periodistas y los historiadores trabajan exactamente con la misma metodología o deberían por lo menos eres un historiador del presente vas a los hechos contrastas los hechos relacionas los hechos entre sí si no hay hechos no hay relato pero tienes que inventar y eso no es propio ni de un periodista ni de un historiador es propio de un manipulador de un politicastro en fin pero no de un historiador ni de un periodista o honrado y a partir de ahí sacas interpretaciones y conclusiones que pueden ser erróneas evidentemente y por eso aparece otro tipo otro historiador u otro periodista y te sacan las conclusiones inversas evidentemente lo filtras a través de tus propios conocimientos y convicciones pero siempre tienes que ser honrado yo puedo equivocarme y me equivoco porque llevo veintitantos años en este oficio haciendo una apreciación porque me faltaba por conocer por ejemplo un hecho que me había permanecido oculto mientras hacía la investigación luego me lo descubre un colega y automáticamente rectifico pues es cierto esto es así yo lo desconocía así que tanto el periodismo como la historia funcionan de la misma manera y a ninguna de las dos cosas hay que darles uso político porque en el momento en que les das uso político las envileces nos interesa saber de dónde venimos cómo se constituyeron nuestras sociedades lo que te iba a decir ahora mismo estamos en una ciudad que se llama Cartagena esta ciudad la fundaron los cartagineses coño lo dice la palabra pero un cartaginés no hubiera dicho jamás Cartagonova porque el cartaginés hablaba una variante del fenicio hubiera dicho Cartadash que es como se decía en cartaginés son los romanos lo que le ponen Cartagonova nosotros somos herederos de aquellos romanos hablamos esencialmente su lengua con muchas transformaciones después de 2000 años vamos que somos romanos del siglo XXI al menos desde el punto de vista cultural tengo yo algún tipo de manía a los cartagineses no ninguna cero solo faltaba yo quiero entender porque llegaron aquí porque hicieron un puerto aquí que les llevó a establecerse aquí y no en otra bahía de esta costa que es lo que se hizo desde aquí en fin me ayuda a entender bastante que el puerto de Cartagena exista como tal ahora necesito saber muchas más cosas necesito irme como diría al primer tiempo de la historia y ver cómo se formó esta bahía primero es una bahía bastante espectacular casi pensada para ser un puerto me tendría luego que ir al segundo tiempo de la historia las grandes corrientes y luego ya iría al tercer tiempo de la historia es decir al eventual a las cosas que han ido sucediendo entonces vería como aquí pues los romanos y los cartagineses se enfrentaron durante las guerras púnicas uno le virró la ciudad al otro y le cambió el nombre y lo llamó Cartagonova y así hasta el momento presente que tenemos delante pues a cartageneros es decir a herederos más o menos directos no necesariamente directos porque ha pasado mucho tiempo de aquellos hechos históricos tan remotos bien como ves es un relato construido sobre hechos no veo dónde tiene que entrar la política en esta historia a no ser que quieras utilizar esos datos que yo te he dado para construir la identidad cartagenera y montarte aquí pues qué sé yo una república independiente como aquel cantón de 1873 que afortunadamente no derivó en una cuestión romántica de somos diferentes a los de Murcia pero la analogía entre un cantón o la analogía entre una ciudad y con una nación es errada en base y te explico por qué te explico por qué yo no estoy diciendo que un historiador no tenga que ser riguroso a la hora de realizar su disciplina y su metodología en ningún momento lo que digo es que si el historiador espera que no se instrumentalice políticamente lo que hace aunque sin la instrumentalización puede ser en base a verdades ese historiador pues básicamente no entiende cómo funciona el mundo y la cuestión es que la leyenda negra en tanto que ideología actualmente sigue existiendo sigue propagándose en estados en otros estados incluidos hispanoamericanos y también por las élites gobernantes en España porque las da prestigio y les permite comer y por tanto un proyecto político planes y programas políticos que en España puedan servir para levantar el país y evitar entre otras cosas su disolución en Europa por ejemplo implicaría entre otras cosas utilizar la historia también basándose en la verdad no tiene por qué ser mentira no tengáis miedo ante este hecho para poder construir unos planes y programas que vayan en una dirección opuesta en la que estamos y el tema la cuestión es que Sergio lo ha indicado por formación profesional o académica estamos en planos distintos vosotros estáis hablando desde un pan historiográfico aunque no hayáis estudiado historia yo os considero historiadores bueno pero no sé si has acabado la carrera sí, sí pues entonces eres historiador de las dos cosas de Jure y de facto Javier lo es de facto pero la cuestión es que porque yo insisto se puede ser un muy buen historiador sin necesidad de haber estudiado la carrera de historia por supuesto pero la cuestión es que el poder político utiliza la historia y utiliza el pasado sea verdadero o sea falso como instrumento para construir frente a amigos y frente a enemigos un proyecto político así funciona la política pero es que aquí déjame que termine por favor lo que quiero decir lo que quiero decir es que si tomamos la leyenda negra simplemente como un debate entre historiadores no vamos a entender exactamente cuál es su función ideológica y su función ideológica es la de subordinar a España frente a terceros y yo por eso ahí reivindico entre otras cosas sí vuestra labor como historiadores que me parece magnífica en muchos casos y la celebro es para aplaudir y yo creo que aquí han venido seguidores vuestros para digamos homenajear esa labor y yo la reconozco pero tenéis que tener en cuenta que el gran problema de España es que no hay políticos de talla que utilicen la batalla que vosotros a nivel de historiografía estáis haciendo para a partir de ella elaborar planes y programas políticos económicos educativos académicos y docentes para levantar un país que se está muriendo que se está muriendo porque se está disolviendo eso es lo que no estáis entendiendo una pregunta que mi discurso cuidado y acabo no es incompatible con lo que vosotros decís que el público no se vaya con esa sensación lo que estoy diciendo es que hay que utilizar la labor que vosotros estáis haciendo para un proyecto de futuro de nación yo te voy a poner en una contradicción por ejemplo cuando John Elliot que ha analizado la leyenda negra o Henry Cayman que lo empezó haciendo muy bien yo creo que ahora es un poco negro legendario o Joseph Pérez que es francés bueno los dos ejemplos primeros son británicos si ellos se posicionasen como activistas como políticos o como británicos que son deberían estar haciendo una historia favorable a Gran Bretaña sin embargo se ponen a estudiar historia ven los hechos los constatan y se dan cuenta de bueno aquí ha habido un error histórico que ha habido una pugna ha analizado esa pugna que ha habido ellos son herederos del imperio británico y se han dado cuenta de oye bueno hay que decir la verdad y la han dicho esa es la labor de un historiador entonces son buenos historiadores están haciendo bien su trabajo pero la labor igual que un periodista también cuando se pone a analizar la verdad yo prefiero un periodista que sea que no esté casado con ninguna ideología ni con ningún partido político porque entonces sobre todo con alguna ideología me da igual que tenga pero sobre todo que no esté casado o a sueldo de un partido político porque si no no va a hacer buen periodismo y ejemplos conocemos muchos de uno y otro lado yo no quiero un Javier Negre o un Antonio Maestre yo quiero un periodista serio que sepa analizar los datos y que si a lo mejor el tío es de derechas pero su partido lo hace fatal que lo diga eso es lo que necesitamos yo creo y necesitamos buenos periodistas y buenos historiadores yo no niego eso yo tampoco niego la pugna pero es que no me gusta no niego las obras que ha hecho Henry Cayman sobre historia de España por ejemplo sobre la Inquisición que son muy valiosas no niego la labor de John Elliot no niego la labor de muchos hispanistas británicos que es muy buena ahora bien el poder político de Gran Bretaña incluso a través de la Academia Historiográfica desde hace siglos se ha construido utilizando tanto verdades como mentiras como tergiversaciones contra nosotros y se ha hecho y se ha hecho precisamente para ellos elevarse en su poder un ejemplo de utilización de una verdad histórica por parte de los británicos muy ágil políticamente la Common Law como instrumento de civilización cuidado que la Common Law no se aplicaba en todas las colonias británicas pero actualmente incluso desde la Prager University que es un canal de YouTube conservador estadounidense se defiende la Common Law como una herencia civilizatoria anglosajona pero es que el problema es que esa herencia civilizatoria anglosajona está construida sobre hambrunas en la India en Irlanda sobre exterminio de indios y esos son verdades eso no son mentiras pero no crees que para luchar contra la verdad no es mucho mejor que no tomar partido porque yo creo que si a ti se te ve la ideología se te va a percibir con un activista entonces te van a decir claro este tío está analizando esto porque es un activista entonces no nos vale el activismo creo que no se lucha con el activismo se lucha con la verdad será que no me estoy explicando bien no, si yo te estoy entendiendo perfectamente no, no me estás entendiendo si estás diciendo si estás diciendo que hay que combatir la verdad con activismo no, lo que yo digo es que las verdades o las mentiras utilizados por los otros y voy a ponerme en plan ingenuo se pueden combatir con verdades calladas y que ellos no quieren decir verdades contrastadas por historiadores muchos anglosajones la labor de un historiador es sacarla la labor del político español es utilizar esa historia para decir cuidado que los británicos nos han hecho esto y ellos nos han conseguido por favor el otro día estuviste comentando en tu perfil de twitter un vídeo de casi dos millones de visitas sobre la inquisición española hecho por un canal anglosajón donde básicamente hablaban de herramientas de tortura que nunca utilizó la inquisición en España la cuna de Judas la de Abadierro pues digo yo señores historiadores señores políticos españoles ¿por qué no hacen vídeos sobre cómo utilizaban los británicos el RAC británico a nivel administrativo y cómo provocaban hambrunas? ¿por qué no hacemos vídeos sobre las hambrunas las dos hambrunas en Irlanda que provocaron tres millones de muertos? ¿por qué no hablamos del exterminio de los pueblos originarios de Tasmania por parte de los ingleses? ¿por qué no hablamos de cómo Australia se convirtió en la cárcel más grande del mundo? ¿por qué no hablamos de los indios que murieron en Canadá matados por los anglosajones? el tema es ¿por qué no hay cojones para utilizar una verdad contra un enemigo histórico nuestro? eso es lo que a mí me fastidia Santiago hay una cosa que te voy a preguntar ¿pero cómo enemigo histórico? enemigo histórico totalmente hay una cosa un momento hay una cosa que te quiero preguntar y es que a mí en los últimos años por lo menos hay ciertas corrientes que creo que se solapan cuando habláis de hispanofobia muchas veces yo lo interpreto como algo que estaríamos viviendo ahora mismo en todo Occidente como una suerte de occidentofobia y esto que tú acabas de decir esto de joder los genocidios de los ingleses de tal no sé qué tú te vas a una universidad en Estados Unidos y prácticamente todos los chavales jóvenes que aquí están con la hispanofobia y lo terribles que éramos y las corrientes indigenistas y demás en Estados Unidos les estarán diciendo que eran unos putos genocidas que malditos eran ellos que vinieron aquí que robaron todo que mataron a todas las tribus es decir el relato que tú tienes ahora mismo ya se está utilizando para socavar los cimientos de todo Occidente ahora mismo donde nosotros también Occidente como civilización no existe eso fue un invento moderno de ingleses y franceses para justificar su dominio colonial es donde no somos incluidos por lo tanto nosotros para empezar no entramos en el canon occidental clásico que han construido ellos tú eres oriental tienes los ojos no 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 es que no 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 vamos a ver los que manejan la idea de Occidente a nivel civilizatorio ¿quiénes son? Estados Unidos el mundo anglosajón Francia Alemania el Benelux lo que es Europa Occidental pero nosotros estamos fuera no nos entienden como ese canon la cuestión es que también cuidado hay algunas universidades anglosajonas que manejan esas informaciones que dices tú y hay otras que las obvian completamente y la prueba es que los derribos de estatuas de 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 Fray Junípero Serra y de Colón pero muchas menos y de y de Washington y de todos los padres fundadores evidentemente porque ellos han abierto una puerta vamos a ver pero lo que no puedes pensar es que lo que no puedes pensar es que el derribo de una estatua de Winston Churchill por parte de unos universitarios en Inglaterra que puede deberse entre otras cosas a que condenan todo el colonialismo occidental no impida que esos estudiantes metan en el mismo saco imperios modernos que no tienen nada que ver en su política y ahí es donde hacen brocha gorda pero meten a todos pero no dicen hay que ir a por los hispanos porque es el periódico van a por todos van a por los hispanos y van a por los founding fathers van a he dicho una palabra en inglesa por los padres fundadores eso pasa youtubers por la historia al mar venga con él al mar Fernando querías hablar a ver Santiago a ver Santiago que estás aquí pegándonos un patrioteo que vamos que de padre muy señor un patrioteo aquí de los malos y tal yo simplemente estoy señalando una cuestión de la que vosotros pasáis olímpicamente que es el uso político de la historia porque es que la política nos la trae flojísima yo soy historiador soy un ser de luz etc somos gente de bien no nos dedicamos a la política ni lo haremos yo escribo sobre Hernán Cortés y me da igual el uso que se haga bueno lo que haga viva lo que haga lo que haga Pedro Sánchez con Fernando con Hernán Cortés a mí me da igual porque soy un historiador que escribo libros hago la contra historia y es un tío guay no va así la vida macho tú estás hablando tú estás hablando de la leyenda negra en presente por supuesto porque es un hecho presente en presente como una suerte de agresión que el resto del mundo con especial no, no del resto del mundo deja de hablar coño no, no puedo dejar de hablar cuando estás diciendo cuando estás es más que irrumpirme hombre, evidentemente estás diciendo una cosa que no he dicho el resto del mundo no, hay países que no tienen esa leyenda negra incrustada en su ADN puedo continuar es muy difícil discutir con los Gustavo es muy complicado bueno estás diciendo que esto es una suerte de agresión que estamos recibiendo especialmente por los anglosajones que nos tienen nos quieren mal y claro y es algo político y tal bien yo la verdad es que a lo largo de mi vida he vivido en el extranjero y viajo bastante acabo de estar en Inglaterra de hecho jamás nunca jamás nunca está en Alemania también está este verano jamás nunca he sentido hispanofobia hacia mí ni hacia mi cultura todo lo contrario lo que he recibido tanto en América en la América del Norte estoy hablando la del centro y la del sur por supuesto en los puntos de simpatía por ser español siempre simpatía siempre que si fiesta que si una sonrisa bastaba que decías soy español y si vas a Tailandia más todavía porque creen ya te dicen español Maradona no bueno no exactamente pero asocian lo hispano el hecho hispano con algo alegre simpático y poco problemático los que no son hispanos y cuanto más se alejan más simpáticos te ven yo nunca yo no he visto hispanofobia jamás la he padecido nunca cero nada más yo tampoco he vivido en Estados Unidos que en el pasado hubo hispanofobia indiscutiblemente caray pues la monarquía española fue realmente poderosa y le surgieron un montón de enemigos sobre todo en los siglos XVII y en menor medida el XVIII y a partir del siglo XIX cuando el imperio colapsa pues bueno se evapora porque ya la monarquía española España como realidad política deja de ser una amenaza y por lo tanto eso se además España se mete y sus antiguos virreinatos en guerras civiles y en mil problemas políticos y deja de ser importantes para el resto del mundo es decir la España de Alfonso XIII no es una amenaza para el Reino Unido para que va a haber una hispanofobia que van a de un país digamos que ha quedado disminuido que ha bajado a la segunda división el problema de la leyenda negra no está en el extranjero que ya digo no existe es más como bien ha dicho como bien ha dicho Javier lo que tenemos es occidentofobia de un tiempo a esta parte es todo occidente es el que está equivocado no solo España y Alfred Gusson tiene un libro muy bueno sobre cómo y Alfred Gusson efectivamente lo tiene muy bien estudiado el problema no es tanto ese lo que tengamos fuera que ya digo yo nunca lo he percibido y creo que no sé si alguno aquí pero yo jamás sino que la leyenda negra la compran las élites españolas y desde entonces lo que tenemos son élites negro legendarias yo he percibido más desprecios por mi propio país de parte de los propios españoles que de los extranjeros a lo largo de mi vida pero hasta el momento presente somos malos no sabemos hacer las cosas somos un desastre somos desordenados somos sucios a pesar de que las ciudades españolas están limpísimas somos impuntuales a pesar de que tampoco es un problema serio sobre todo en comparación con otros países ¿el qué? bueno porque he hecho el show este del bote no es decir que España es un país más un país europeo occidental perfectamente equiparable con cualquiera del sur o el sudoeste de Europa con Portugal con Italia incluso con Francia tiene muchas afinidades con el Reino Unido también con Alemania para que no negarlo la integración europea al final nos ha hecho a todos muy parecidos y no veo que tenga ninguna excepción la excepción la tenemos en la cabeza digamos que tenemos una cabeza que está medianamente podrida y es que nos está continuamente diciendo que tenemos un problema que quizá el problema somos nosotros y ahí nace el auto-odio lo que llamamos leyenda negra hoy por hoy se puede denominar auto-odio lo que hay en España es auto-odio lo que hay en las repúblicas hispanas del otro lado del Atlántico es auto-odio es cuando allí vas a Guatemala donde estuve viviendo un año y te dicen que ojalá les hubiesen conquistado los ingleses porque hoy serían poco menos poco menos que alto dubio si tendrían todos un Fort Aho y se irían a esquiar una cosa un momento déjame que le conteste una cosa es la población de a pie en Estados Unidos o Inglaterra con la cual puedes tener una cierta simpatía normal y otra cosa es los planes y programas de las élites políticas de esos estados un dato ahora mismo en el sur de Argentina y Chile hay un importante movimiento mapuche indigenista que está en algunas vertientes tratando de construir un estado independiente de Argentina y Chile situado en la Patagonia ¿sabes dónde está la sede de la más importante asociación mapuche? en Londres ¿dónde está la sede de Mil Coses? no, no, no es que no es casual no es casual que la sede de la asociación indigenista mapuche más importante del mundo esté en Londres ¿y cuál es la capital hispana del mundo Santiago? a nivel de ciudad importante en la Ciudad de México está en Miami tío donde van todos los artistas españoles Miami me lo confirmó tío es verdad la capital cultural hispana del mundo es Miami bueno vale pues no pero bueno la gusanera de Miami en todas las cosas es lo que ha impedido en muchas ocasiones que Estados Unidos invada Cuba que eso es un tema para estudiar pero lo que yo quiero decir es que una cosa es la gente de a pie entre los estadounidenses o los ingleses que evidentemente hay personas maravillosas la mayoría y además hay una relación de amor-odio entre los ingleses y los españoles que es evidente también y otra cosa es la cuestión política de las élites de poder que siguen unas tendencias y unas tradiciones políticas que están ahí presentes desde hace tiempo en el maravilloso viaje de coche que hemos tenido donde nos hemos conocido personalmente nos hemos peleado no pero ha sido bonito ha sido interesante no nos hemos liado porque no ha pasado tiempo pero lo que es cierto lo que es cierto es que la leyenda negra está muy presente en un país como Holanda o en un país como Bélgica donde todavía piensan que Guillermo de Orán era un justiciero que luchó contra un imperio invasor donde Felipe II se comía a los niños eso está incrustado en el sistema educativo neerlandés a marcha martillo pensar que la leyenda negra no existe actualmente o que no está presente en estados y que forma parte de su configuración como estados solo porque tú has viajado y has hecho Erasmus tardío y has podido intercambiar fluidos corporales con personas de otros lugares no implica que las élites políticas económicas de esos estados no tengan pendientes planes y programas geopolíticos que busquen entre otras cosas pero no porque sean malas personas es porque es que tiene que ser así para que esos estados puedan no llenar ¿cuál es la amenaza? ¿qué amenaza supone España hoy en día? desde hace 200 años un país plácido del suroeste de Europa con sus propios problemas por lo demás un país hoy próspero soleado ¿dónde está el problema? ¿dónde ha estado dando tumbos y exiliándose Pusdemont en estos años? en Europa Central en Europa Central en Alemania tampoco se puede decir que no exista la leyenda negra como ha dicho Fernando ni en Estados Unidos ni en los países hispanoamericanos es que no hay más que ver los comentarios que reciben nuestras publicaciones y te das cuenta de que hay muy furibundos y hay ciertos movimientos que los espolean además eso es innegable yo creo que ni tan o sea, no sé no sé cómo lo veis vosotros pero mi premisa en resumen para que quede claro es la siguiente si nos movemos solo en el plano historiográfico vuestra visión lo que vosotros estáis exponiendo puede ser acertado y puede ser interesante pero el tema es que la leyenda negra no es algo que se pueda dirimir única y exclusivamente en el plano de la disciplina de la historia sino que es al ser una ideología tiene que ser combatida desde la ideología pero que cada uno en su campo yo creo que vosotros en vuestro campo y yo en el mío el mío es la política es la politología y yo lo que digo es que una leyenda negra antiespañola tiene que ser contestada no ya solo con la defensa de la verdad histórica sino hablando de la verdad de lo que otros imperios occidentales o grecorromano judeocristianos que prefiero yo decirlo así de todas las cosas porque esa mal llamada civilización occidental o europea ya está prácticamente extensiva en todo el globo pero yo creo que la leyenda negra ya no existe como existía en el siglo XVI y XVII para empezar porque ya no somos un imperio dominante no pero somos un país que geopolíticamente somos un obstáculo para ciertos planos pero no existe esa leyenda negra furibunda como había antes ahora de hecho existe una leyenda negra antiamericana igual que existe una soviética igual que existieron los imperios hegemónicos incluso yo me he encontrado historiadores actualmente que han empezado a generar una suerte de leyenda contra Alejandro Magno diciendo que era homosexual que eso da igual y diciendo que su imperio fue un desastre porque duró poco cuando no hubo en la edad antigua salvando el imperio romano un ejemplo de luminosidad tal como la que intentó Alejandro Magno duró poco Alejandro Magno pero me he encontrado historiadores con sus artículos académicos de alto índice de impacto defendiendo que Alejandro Magno era lo peor de lo peor lo que quiero decir es que el imperio español fue derrotado no ha fracasado porque los témpanos de aquel naufragio siguen existiendo y si la leyenda negra se utiliza políticamente ahora es porque lo que se pretende desde ciertas instancias e incluso desde las élites y las clases dominantes de los estados hispanoamericanos que han quedado de aquello lo que pretenden es utilizar la leyenda negra para que esa modernidad derrotada no se pueda reconfigurar y por eso la leyenda negra es un instrumento geopolítico de dominación y evidentemente yo lo que defiendo es que vuestras magníficas investigaciones tanto la tuya como la tuya a nivel de atacar a la leyenda negra independientemente de vuestra voluntad se utilicen políticamente para un proyecto político de país los ataques los hacemos con datos simplemente decir yo lo celebro pero si a mi me parece maravilloso si yo estoy encantado de teneros relaciones sociales yo te voy a decir una cosa Santiago hace unos años en España se hablaba sobre el resentimiento las rencillas que teníamos hacia nuestros propios símbolos y hacia nuestra propia identidad nacional y mirábamos siempre desde algunas coordenadas con envidia como desde otros países desde todas las coordenadas políticas más o menos se respetaba por lo menos ciertos elementos de identidad nacional que eran comunes para todos en Estados Unidos gente de izquierda gente de derecha lleva la bandera de Carlos III aunque yo cada vez tengo más críticas hacia este rey creo que ha sido uno de los reyes más negativos que hemos tenido esto puede ser discutible para algunos ahora mismo en la actualidad sí que existen esas corrientes de autoculpa de auto odio que nosotros en España llevamos arrastrando durante siglos que creo que son más propias que externas ahora mismo en esos países esto se está empezando a cultivar y esto se está empezando también a permear dentro de las élites de estos países simplemente que no si ahora por ejemplo nos vamos a Estados Unidos y ves uno de los grandes representantes de la gran izquierda ahora que viene en Estados Unidos la Ocasio Cortés esta es una señora que abraza todo tipo de ideologías y todo tipo de corrientes que entienden Estados Unidos como un órgano de opresión y un supremacismo blanco y una cosa totalmente despreciable con lo que no estaría mal del todo acabar y desde luego nunca celebrar esto ahora mismo estaría sucediendo en esas élites no lo niego el matiz que yo hago a este planteamiento que tú haces que es totalmente acertado es el siguiente esa descomposición o esa penetración de autodesprecio que hacen ciertas élites tanto políticas como económicas como académicas en esos países no obliga a pensar que eso que se llama Occidente es un bloque monolítico unido porque eso que se llama Occidente que vosotros llamas Occidente ha estado en pugna entre sí de una manera visceral durante décadas la gran característica que ocurre en la actualidad es que ese mundo geopolítico que Estados Unidos construyó en su PAX americana a través de la OTAN o a través de la Unión Europea que se construyó antes Comunidad Económica Europea para frenar el avance de la URSS hacia Europa Occidental empieza a resquebrajarse porque está resurgiendo un poder político económico y cultural tremendo que se llama República Popular China ante el cual el resto el bloque que está ahora mismo en descomposición no tiene herramientas para poder combatir y lo hace ahí está el AUKUS y el AUKUS ¿qué es? no es una unión de Occidente es una unión de anglosajones que siempre han estado unidos en cualquier conflicto bélico y China no olvida no olvida lo que les hicieron en el siglo de la humillación corregidme si el término no es adecuado pero los chinos consideran que el mundo anglosajón les humilló en el siglo XIX convirtiendo en una colonia de facto de Inglaterra de Francia e incluso del imperio austrohúngaro a lo que fue un imperio milenario que se lo repartieron entre otras cosas y de ahí vienen las dos guerras del opio que convirtieron a China en un arcoestado ahí viene la rebelión de Taiping donde intervinieron los ingleses o ahí viene la guerra de los boxers y lo que están sí, sí, lo sé y la cuestión es que tanto los chinos como los anglosajones teniendo a Estados Unidos como su principal potencia ejecutora siguen estando en disputa y utilizan también la historia como herramienta política e insisto para que no se malinterprete por enésima vez no niego lo que vosotros decís y no niego la labor del historiador en ese sentido por supuesto que es necesario que el historiador sea fidedigno a las reliquias y relatos a las fuentes y que trate de relatar los hechos de la manera más fidedigna posible siendo objetivo por supuesto que sí pero si el historiador piensa piensa que lo que él está haciendo es una labor neutral más allá de su ingenuidad académica está completamente desnortado y evidentemente está pasando eso que tú que dices en Estados Unidos en Inglaterra en Alemania no tanto fíjate curioso porque ha provocado guerras mundiales años veíamos la foto de Angela Merkel no sé qué estaba celebrando pero había una persona con una bandera alemana y se acercó Merkel a decirle no, no, no no tengas aquí la bandera alemana no la quites delante ¿sabes por qué? porque la verdadera bandera alemana es la de la Unión Europea porque la Unión Europea es el cuarto Reich que se está construyendo de manera pacífica a través del libre comercio y la cuerpo ¿tú preferirías que hubiese turistas argentinos en Benidorm antes que alemanes? entiendo yo es que considero que el turismo es uno de los puntos capitalistas más refinados que hay pero eso es otra cuestión yo lo que digo es que la Unión Europea no es una mera asociación no es una asociación entre iguales nunca lo ha sido jamás en un momento dado cuando Alemania estaba partida en dos la comunidad económica europea fue un instrumento de Francia para tratar de convertirse en el hegemón de Europa Occidental porque dijo Inglaterra está mal Alemania está partida ahora entro yo ahora entro yo y que han hecho los franceses siempre tienen una diplomacia fantástica pero han tratado de construir imperios y siempre lo han hecho mal han fracasado todo les ha durado cero en el momento en que se cayó el bloque soviético y Alemania se reunificó y reconoció a Eslovenia y Croacia como estados independientes en la balkanización de Yugoslavia Alemania una vez más se convirtió en el hegemón de Europa y está construyendo de manera pacífica lo que siempre ha pretendido hacer su gran burguesía que es convertirse en el hegemón telúrico del continente y claro y es que fíjate hasta qué punto llega el desconsulo de los franceses que hace dos años toda la red pública de ferrocarriles franceses fue comprado por la empresa Siemens entonces ¿qué ocurre? que en la historiografía en la economía hay un montón de disciplinas siempre hay juegos de poder y al final la geopolítica es lo que manda siempre y además ¿qué ocurre? que Alemania es de los pocos países que a pesar de todo se libra de persecución peyorativa desde fuera o desde dentro de su historiografía después de haber hecho lo que hicieron en el siglo XX ¿por qué? pues porque se lo montan mejor y tienen mucho poder al final todos son relaciones de poder no estoy diciendo que eso sea bueno o malo o que yo lo prefiera lo único que estoy haciendo es decirles a todos ustedes que el poder la geopolítica la política exterior las relaciones internacionales al final es lo que determina incluso de manera indirecta lo que en una academia se estudia lo que uno entiende por la historia de su país y del resto del mundo y yo no estoy defendiendo solo que se digan mentiras para contrastar eso lo que estoy diciendo es que se puede utilizar la gran labor de Fernando Díaz Villanueva como historiador o de Academia Play como colectivo contra eso perfectamente bueno señores y señores youtubers por la hispanidad es que se supone que teníamos como una fase de preguntas que yo no sé si esto termina yo creo que Santiago Hermesilla está tranquilo va a reconstruir el imperio no yo no quiero responder el imperio lo que pasa es que no 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 el único youtuber por la hispanidad soy yo ese es el problema bueno podéis preguntar lo que queráis pero si alguien pregunta a Santiago que nos explique lo que es un ejemón telúrico yo se lo agradeceré bastante un ejemón telúrico nos va a ver hay dos tipos de imperios en base a lo que domina talasocracias y telurocracias que son las talasocracias las que se basan en el dominio de los mares por ejemplo el imperio británico o el español las telurocracias como el imperio mongol son las que se basan en lo telúrico en el dominio sobre todo de una gran masa de tierra la diferencia es un estatal geopolítica de hace años no me estoy inventando nada bueno pues que empiecen a preguntar a ver bueno hay varias preguntas ¿quién tiene el micrófono? no me dejan hablar sin mascarilla esto ¿en serio? ¿te dejo yo la mía? aunque sea compartimos gérmenes da igual bueno no hace falta te oímos va a ser complicado pero bueno bueno a ver da igual lo voy a hacer con mascarilla yo tenía una aquí bueno a ver yo quería yo quería preguntaros porque tengo que declararme yo soy muy fan de Fernando y de Javier también de Sergio sigo sus canales y tal pero tengo que reconocer desde que ha entrado Santiago en el juego este plantea cosas que yo creo que son interesantes y es verdad que pese a que a vosotros siempre decís bueno que el historiador debe mantenerse de una forma neutra acercarse a la historia de esa forma yo creo que particularmente en España esa aproximación que vosotros decís no nos estaba beneficiando nada de hecho y estoy muy de acuerdo en eso con Santiago lo que está convirtiendo es una especie de caos absoluto que tenemos ahora mismo donde nadie entiende nada y yo creo que sí que es bueno no hace falta como tú dices hacer ninguna leyenda negra pero muchos de los problemas que tenemos actualmente me lo voy a decir los nacionalismos todo lo que tenemos también se basan en leyendas negras esto es un continuo y yo creo que esa falta de oye nos podemos acercar a la verdad y promover esa verdad porque parece eso es lo que yo estoy muy de acuerdo con Santiago es decir oye vamos a promover más las realidades que otra parte de nuestro país se dedica a completamente bueno de alguna manera a escondernos y como que parece que siempre tenemos que estar un poco a la defensiva y estar un poco a ver sí que es verdad que hay partidos políticos incluso desde la derecha que hablan mucho de toda la batalla cultural y todo este tipo de cosas que probablemente en ese sentido tienen razón que hay que dar esa batalla cultural y explicar las verdades de nuestro país de nuestra historia que nos pueden ayudar a construir un país mejor del que tenemos un país mejor del que tenemos ahora mismo yo creo que tanto Fernando como yo yo creo que lo hacemos y lo explicamos otra cosa una cosa es explicarlo y otra cosa es hacer activismo y decir lo que tenemos que hacer eso yo creo que no es la labor del historiador el historiador se tiene que quedar ahí tiene que limitarse a analizar los datos si ya estaría sucediendo esto que estáis diciendo el historiador es que no me he explicado todo pero vamos a ver Fernando puede construir historia pero ahora mismo no podemos negar que sí que tenemos políticos que activamente están defendiendo la hispanidad y la historia de España de una forma que a lo mejor se puede adaptar más a los marcos que estaba planteando Santiago Armesilla de una manera yo creo insuficiente y además de una manera poco rada pero yo creo que el historiador se tiene que limitar a diagnosticar pero no a dar las recetas no, no, pero si yo no creo que desde el marco de la politología es de donde se supone que tienes que convencer es verdad que Santiago tampoco ha dado las recetas exactamente perdóname un segundo no, yo he indicado el camino a seguir yo lo que digo es que hay que ir a la ofensiva yo lo que digo es que hay que ir al ataque y no solo en defensa hay que ir a atacar no creo que Santiago esté diciendo guardiola no creo que Santiago esté diciendo nosotros somos más de catedrales somos más de catenacho es catenacho bueno es que son estilos diferentes pero que bueno que en ese sentido yo creo que yo creo que Santiago no pretende que ni Fernando ni Javier se dediquen a hacer otra cosa que no es lo que hacen ahora mismo que hacen una labor fantástica y a mi me encanta escuchar el canal de Fernando el canal de Javier pero que quiero decir que en ese sentido hace falta también desde más desde la política tener gente que coño que cuente las cosas tal y como son y que pueda plantear porque como bien decís tú no puedes construir no puedes construir un programa político sin tener en cuenta la realidad de lo que pasa o sea es que no se puede hacer y lo que no podemos tener es pensar oye pues nada nos dedicamos a contar pues la historia y bueno y dejamos que los demás estén continuamente ensuciando el terreno de juego con mentiras continuas o sea que en ese sentido aplaudo la posición de Santiago y invito a que la gente empiece también a posicionarse un poco más con cosas que son la verdad que no hace falta ir diciendo lo que no es o sea eso sería un poco mi que cuente que totalmente de acuerdo contigo y decir que la verdad es siempre revolucionaria o sea que sí digamos la verdad y a la ofensiva al ataque ya pero tú dime por ejemplo ahora en España tú dime ahora en España con los complejos sobre la propia España que nosotros tenemos en qué momento encajas ahí un relato tan crítico con las posiciones anglosajonas a lo largo de la historia cuando yo creo que ahora nuestros complejos no tienen nada que ver con la posición de España en relación a otros imperios a lo largo de la historia sino con una visión totalmente alienada de nuestra propia historia y que eso luego pues ha permeado en distintos nacionalismos y regionalismos en función el andalú tiene que ver en el sentido de que España cuando empezó a recibir en los siglos XVI y XVII los primeros ataques negro legendarios como era un imperio muy poderoso lo dejaba pasar como si fueran picaduras de mosquito cuando Francia consiguió instaurar esto lo explica muy bien María Elvira Rocavare en fracasología a la dinastía de los Borbones en lugar de los Austrias y empezó a haber una relectura de la historia negativa de los Habsburgo para pasar a justificar el dominio de los Borbones como si eso fuera el paraíso terrenal entonces la leyenda negra se instauró en las élites políticas, económicas y de clase de España y del imperio y por tanto de las repúblicas posteriores hispanoamericanas y ahí es cuando viene el problema porque entonces se convierte en superestructural la leyenda negra en España y para alcanzar como dice María Elvira prestigio social hay que ser negro legendario entonces lo que yo defiendo evidentemente utilizando la verdad que tan maragníficamente Fernando Villanueva y tan maravillosamente Javier Rubio Don C pregonan en sus canales de Youtube y en sus obras lo que hay que conseguir es que el motivo de prestigio no sea ser negro legendario sino decir la verdad histórica e incluso contrarrestar hablando de la historia de lo que hicieron otros porque eso es lo que han hecho los británicos el hecho de que haya muchos historiadores en Inglaterra o en Francia que hayan tratado nuestra historia de una manera ideológicamente dirigida y nosotros no hayamos hecho lo mismo sin incluso sin negar ciertas cosas positivas que trajeron los ingleses como el fútbol o los ferrocarriles de la India sin embargo creo que ya va siendo hora de pasar al ataque y que historiadores españoles desde la neutralidad y la objetividad expliquen lo que hicieron los ingleses para instaurar el capitalismo en el mundo para instaurarlo en África o para instaurarlo en Australia ¿no te parece un buen paso que la academia ya se haya posicionado y hayan entrado en este documental en el de la primera globalización? cosa que antes tenían mucho pánico a entrar y hablar de la leyenda negra pero yo creo que María Elvira Roca ha abierto ahí una veda que está muy bien porque muchos se han animado incluso la presidenta con muchos historiadores te doy la razón lo celebro creo que todavía es insuficiente y hay que hacer más pero no solo hay que reconocer la labor de María Elvira Roca Varea hay que reconocer la labor de alguien que no ha podido venir ahora que es Pedro Insua los libros de Iván Vélez y por qué no decirlo el magnífico libro de Gustavo Bueno España frente a Europa que realmente es el abuelo de todos estos con lo cual sí celebro que la academia historiográfica española y extranjera entre ahí pero todavía es insuficiente porque lo que hay que conseguir es que la población porque el gran problema de la leyenda negra lo ha explicado también María Elvira muchas veces es que a nivel académico ha sido refutada la historiografía incluso extranjera refuta muchos datos pero todavía es muy popular a nivel de lo mundano y cuando es popular a nivel de lo mundano tenemos un problema porque entonces hay una desconexión muy fuerte entre lo académico y lo mundano entre lo académico y lo popular y cuando el académico de la historia no es capaz de hacer penetrar con sus investigaciones a las capas más populares de la sociedad ¿quién falla ahí? ¿el historiador? a lo mejor no falla la clase política y a lo mejor lo que hay que hacer es sustituir a la clase política por otra ¿de dónde han venido las críticas furibondas a Alvira Roca Barea? no han venido desde Inglaterra las críticas han venido desde España fundamentalmente por supuesto pero esas críticas que vienen desde España de políticos de ciertos nacionalismos de posiciones de izquierda pero claro el tema es que esas críticas que vienen desde España vienen de gente que ha asumido ideas que vienen impulsadas de Inglaterra a ver ¿alguien dé alguna pregunta sobre feminismo? lo siento si quieres afimir un poco no, no, no es broma bueno muy interesante tengo que decir que era absolutamente escéptico porque a mí hablar de hispanidad de momento me pone los pelos de punta porque también soy heredero de una metahistoria que hemos mamado y yo soy como diría el propio Santiago historiador de Iure pero no de facto porque yo salí espantado de la facultad una vez sacado mi licenciatura porque una de las cosas que veía que no reconocía la gente es que un historiador tiene ideología y la plasma sin duda que la plasma en su en su que hacer y como cualquiera igual que tiene ideología Santiago en su en su que hacer todos tenemos ideología eso es más que evidente entonces conviene recordarlo ahora visto este debate que ha sido muy interesante entre si el historiador tiene que tomar o no tiene que tomar partido en creo que estoy muy de acuerdo con Santiago si no hubiera Santiago sabría que inventarlos porque hay que denunciar marcos pero creo que hay que denunciar todos los marcos porque esto es como el libro este no de piensa en un elefante ¿no? estamos continuamente manejando marcos marcos no solamente ideológicos pero en sí de una forma muy 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 simplista y esquemática de ver el mundo y cada una de sus áreas en esto los políticos los políticos son meros menos comunicantes de esos marcos y aprovechantes porque se aprovechan de ellos sin duda pero creo que aquí hay un tercer elemento a tener en cuenta que es y es mi petera como dicen aquí en Murcia mi petera que es la libertad de expresión y el derecho inalienable a que todos podamos expresarnos sin que nos miren raro y sin que nos machaquen porque eso pasa en toda España y el problema es que no se oyen voces discrepantes el problema es que no se educa a la gente para ser discrepante el problema es que no hay foros como este en que se pueda discrepar y no se discrepa aquí porque si aquí fueras que hay pocos independentista te machacan pero si eres no independentista en Cataluña te machacan porque en el fondo el problema es exactamente el mismo en todos los foros en la universidad catalana solamente se respira lo que la mayoría que no es mayoría lo que la minoría del poder implanta pero aquí también y en un pueblo de Valladolid también y en todos los sitios el antídoto es fomentar desde mi punto de vista claro fomentar una mayor una total libertad de expresión de opinión y que haya foros donde todo el mundo sin miedo pueda expresarse por eso me ha gustado mucho lo que he visto aquí hoy pero fíjate que precisamente por plataformas nosotros somos youtubers por la hispanidad pero fíjate que en plataformas como youtube justamente yo creo que sirven para que aparezcan pequeñas islas que se salgan un poco fuera de lo que ciertas autoridades o cierta cultura hegemónica nos estaría imponiendo y desde nuestros canales de youtube pues yo puedo criticar cosas que antes de que yo abrisse el canal pues no escuchaba demasiado en medios convencionales Santiago Armesilla tiene su canal de youtube academia play puede hacer su divulgación histórica de la forma en la que él quiera sin tener ningún tipo de injerencia externa fernando díaz villanueva hace lo que le da auténticamente la gana y lo hace muy bien es un instrumento anglosajón además y es un instrumento hay que utilizar todos los medios youtube o tutubo como habíamos que llamar creadores de contenido hay una cosa que creo que conecta un poco con lo que él dice y es que a través de estos medios se puede llegar mediante la divulgación a exponer investigaciones que en el ámbito académico formal universitario son minoritarias magirales o prácticamente están fuera porque muchas veces lo que se llama libertad de cátedra no es tal sino que es simplemente un instrumento ideológico para colocar personas en departamentos y que son lugares batallas trincheras de poder ideológico y político muchas veces de partidos entonces ¿qué ocurre? yo celebro que la verdad histórica a través de medios anglosajones o chinos me da igual llegan a lo español medio pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un problema con cómo funcionan nuestras universidades y cómo funciona la forma en que la investigación académica se acredita profesionalmente porque para poder comer uno tiene que publicar normalmente acreditarse en la NECA en inglés tratando temas que se tratan en Estados Unidos con el sesgo en ciencias sociales y en humanidades sobre todo quizás habría que salvar aquí medicina y algunas ciencias naturales biología no tanto pero tiene que aceptar ciertas ideologías para poder acreditarse y comer los franceses por ejemplo pasan de esas reglas y tienen sus propios liceos en Argentina todavía existe una inercia histórica por el cual esos ritmos académicos no existen pero en el momento en que uno tiene para ser aceptado en ciencias sociales y humanidades y en historiografía tiene que ser aceptado reproduciendo investigaciones que ya se han hecho con un sesgo ideológico muy determinado la libertad de cátedra se prostituye y tenemos un problema científico pero en el fondo social también porque también eso produce entre otras cosas un divorcio entre el historiador que se dedica a la divulgación que no deja de ser académico de cierta manera pero no formal porque no estás en la universidad y la gente de a pie y en el momento en que podamos reformar la universidad para que eso deje de existir y haya una verdadera conexión entre lo académico y lo popular y una retroalimentación efectiva estaremos yo creo que en el buen camino y eso no se produce aunque a través de las redes sociales se puede hacer algo pero luego claro tienes los ataques las contestaciones etcétera ahí es cuando ahí es donde se ve donde sociológicamente la leyenda negra sigue estrellando una ideología hegemónica o sea yo lo que quiero decir siempre es que la leyenda negra es una ideología buenas noches mi nombre es Emilio Valls un placer estar con vosotros felicitar a todos un placer un placer conocer personalmente a Fernando que soy admirador de él y lo que yo quería reflexionar aquí y preguntar un poquito es que yo creo que en el fondo los cuatro tenéis razón de una cierta forma hay gente que puede ser español incluso españolista pero que el patrioterismo de pacotilla les resbala entonces yo no sé si defender a España o defender la hispanidad se hace se hace mucho mejor siendo muy agresivo como dice Santiago que igual si se puede hacer así pero soy pasional pero pero lo mismo como lo hace Fernando también se defiende la hispanidad me encanta tu forma de ser cínica pero bueno está correcto y es que no a todo el mundo le gusta ser súper patriota entonces hay que aceptar todas las formas de defender la hispanidad y vamos si no nos defendemos la verdad es que vamos a acabar desapareciendo en múltiples países y yo creo que no es precisamente bueno hay discrepo con Fernando él dice que probablemente países pequeños son mejores yo no estoy seguro la prueba de eso es que todos los países pequeños hispanoamericanos son pobres y son más colonizados que los otros por eso yo creo que es bueno que nos defendamos de alguna forma o sea no se puede decir que no existe la leyenda negra porque como bien decir se usa políticamente para atacarnos para hacernos más débiles como como país y como cultura para colonizarnos entre comillas pero hay muchas formas de defender la hispanidad y yo creo que de una forma más light o más fuerte las dos son válidas yo estoy totalmente de acuerdo contigo la forma de ser de una persona no obstante que sea un gran defensor de la verdad histórica por supuesto yo creo que Fernando hace una gran labor y la defiendo y tampoco hay que caer en la leyenda rosa es decir en el imperio español se cometieron actos pues como la explotación de los indios en las minas del Potosí la rebelión de comenderos que como bien explica Don C en su vídeo sobre la leyenda negra fueron ajusticiados ejecutados el hermano de Pizarro fue ejecutado muchas veces se dice que las leyes de indias las leyes de Burgos las leyes de las leyes nuevas que cayeron en papel mojado y que no se cumplían si se cumplían muchas veces admitiendo que era a veces no pero se trataba y muchos muchos conquistadores fueron ajusticiados bueno el mismo Colón lo apresó Bobadilla y se lo llevó preso a España por sus prácticas políticas opresivas sobre los indios la cuestión es que existieron abusos por supuesto que existieron abusos la cuestión es que que otros imperios han tenido leyes parecidas a las de indias o las leyes de Burgos o las leyes nuevas el imperio británico ha tenido algo así el Congo belga tuvo algo así la indonesia neerlandesa tuvo algo así no de hecho esas leyes dejaron de estar vigentes con las independencias claro cuando se desprotegió al indio fue con las independencias eso hay que contarlo también es fundamental creo que hay que decir estas cosas abiertamente y divulgarlo y no hay que negar las cosas que se hicieron mal incluso en la propia España se dice se está diciendo ahora mucho que Fernando VI intentó promover el exterminio de los gitanos en España hubiera sido terrible que eso hubiera ocurrido por fortuna no ocurrió la cuestión pero cuál es la leyenda rosa la leyenda rosa la leyenda rosa es de leyenda negra igual no la leyenda rosa a mi juicio es inventada por los negros legendarios eso es lo que iba a decir yo ahora la leyenda rosa actualmente no es algo hegemónico ni que existe nadie puede bueno también existe cierto patrioterismo barato que yo creo que a todos nos escama un poco pero eso es diferente a mí nos escama y a usted también le parece que esa no es la manera un patrioterismo barato yo creo que no se lucha contra la leyenda negra porque muchas veces generas una caricatura y queda ridículo y no creo que no que es contraproducente yo soy totalmente al contrario del patrioterismo no creo que haya que defender que mi nación es superior a las demás ni mejor a las demás pero si la quiero y la defiendo esa es la gran diferencia es decir y además se puede defender una nación admitiendo sus defectos pero una cosa es admitir los defectos de un país o incluso reconocer los abusos de una época determinada del imperio que se produjeron y otra cosa es negar que hubo mecanismos jurídicos impulsados desde el propio imperio porque que una sociedad pare una conquista para debatir si lo que está haciendo está bien o está mal y pongan sus mejores juristas y teólogos a debatir sobre ello eso es un hecho histórico sin parangón la controversia de Valladolid la controversia de Valladolid en mil novecientos digo en mil quinientos cincuenta es una cosa acojonante es un hecho histórico Carlos V para la conquista durante seis años para dirimir si lo que estaban haciendo estaba bien o mal seis años seis años lo que duró la segunda guerra mundial el debate teológico entre Sepúlveda y las casas es algo que nos ha producido por supuesto entonces ¿qué es ser patriota en el fondo? no es una forma de ser más impulsiva o menos impulsiva más tímida o más cínica no es distinto entre patrioterismo y patriotismo es una cosa diferente el patriotismo me parece bien el nacionalismo menos pero el patrioterismo pero el patrioterismo es una forma de nacionalismo Javier primero de políticas el nacionalismo hay dos tipos de nacionalismo el que se llama patriotismo o nacionalismo político es decir el de defensa de una ciudadanía de ciudadanos libres iguales en derechos y deberes de origen de la revolución francesa y luego está el nacionalismo romántico étnico excluyente que tiene su origen en el romanticismo alemán que es chauvinismo que es el mejor de los demás y que es sangre y suelo la cuestión es que sin negar las cosas malas el gran problema es que la leyenda negra nos ha hecho sustancializar tanto lo malo lo negativo e incluso aceptar mentiras que claro cuando si durante mucho tiempo te dicen que eres lo peor te lo acabas creyendo y el problema es que los españoles de un lado y otro del atlántico los hispanoamericanos ha llegado un momento en que se han creído que eran lo peor y otros extranjeros neerlandeses británicos etc se han creído lo mejor creyendo pues lo de los Monty Python nadie espera la inquisición española uno de los tribunales más garantistas de la historia la inquisición española por cierto entre otros estudiado por Henry Kemen muy bien y que nadie piense que defendemos la inquisición española o que la queremos reinstaurar no pero si es que no se puede restaurar una institución que ya no tiene ningún sentido que tuvo su momento histórico sería como tratar de reinstaurar no sé las legiones romanas no tiene ningún sentido pero si hay que reconocer que la inquisición española no es la caricatura satánica que se ha querido vender en absoluto es decir que actitud a mi juicio sería patriótica independientemente de la forma de ser de cada uno que eso es otro tema o de las virtudes y defectos de cada persona una actitud patriótica consiste en entender que la historia de una nación es la que es pero que en nuestro caso se ha tergiversado se ha mentido se ha ocultado lo bueno y que por tanto los planes y programas y proyectos políticos que se tienen que hacer en el futuro tiene que tenerse en cuenta lo bueno para poder dar un porvenido a la sociedad y entre otras cosas para generar en nuestros jóvenes no la apatía sino todo lo contrario la simpatía por su propio ser por su propia historia creo que la gente en la oscuridad nos intenta comunicar algo yo estoy un poco como en el resplandor ahora creo que hay gente que quiere utilizar el micrófono también para hablar Fernando tienes que decir algo que estás muy callado ahora lo primero agradeceros que hayáis venido y sobre todo agradecer al organizador por haber puesto a cuatro de las personas que más sigo en internet a día de hoy en una misma mesa que quede casualidad que ha sido justo ahora de golpe todos en la misma mesa y especialmente soy un gran admirador de Fernando sigo todas las contras y también le leo muchos artículos en periódicos yo lo que quería añadir es un pequeño un pequeño dato con respecto a la leyenda negra en Holanda yo en Holanda estuve viviendo unos cuantos años y es muy llamativo porque cuando un niño allí se porta mal le mandan directamente a la cama y le dicen duérmete porque si no viene el duque de Alba por ti tal cual y eso más que una ofensa yo lo tomo como algo hasta gracioso o sea tú eres español lo escuchas y te ríes y lo que quería destacar es que igual que tiene eso que a lo mejor puede tener un trasfondo negativo tienen otra curiosidad muy grande que es que allí su versión de Papá Noel se llama San Nicolás y es un señor que viene desde Alicante en barco de vapor y pasa por los canales regalando regalos a los niños de Holanda y el barco va lleno de banderas nacionales españolas entonces yo creo que tampoco nos tienen ese rechazo entonces lo que yo quería destacar y que era mi pregunta o sea yo veo la hispanofobia más que como un problema externo como un problema interno y quería preguntaros cómo puede o sea no sé si habrá alguna relación o algo si la podéis desarrollar me resolvéis una gran duda ¿qué impacto creéis y de qué forma ha podido tenerlo las potencias que en su momento hicieron esta propaganda en la aparición y desarrollo de los nacionalismos periféricos? esa sería mi pregunta vamos a Fernando lleva mucho tiempo callado y yo creo que es un seguidor tuyo Fernando bueno el nacionalismo periférico en España lo que entendemos por nacionalismo periférico esencialmente el catalán y el vasco aparecen a finales del siglo XIX y empiezan a tomar cuerpo ya en el siglo XX es cuando se ha perdido Cuba y Filipinas y el país se encuentra en plena etapa de la regeneración en una crisis nacional importante sobre todo en las capas intelectuales luego se desestabiliza a raíz de las huelgas del XVII sobreviene una década de dictadura luego la república ya se precipitan los acontecimientos la guerra civil y luego la dictadura de Franco en la dictadura de Franco se practicó un patrioterismo un poco de opereta de zarzuela el florido pensil que no le hizo tampoco ningún favor a la historia de España porque la simplificó excesivamente incidió demasiado en lo que se conoce hoy como leyenda rosa es decir la historia de España vista en el franquismo era una sucesión la historia oficial por lo menos una sucesión de éxitos uno tras otro de heroicidades y demás de manera sin matices y muy aplanada por lo menos para los escolares se ve por ejemplo en el cine de posguerra de los años 40-50 ese nacionalismo que hoy nos hace nacionalismo español quiero decir que hoy nos hace tanta gracia porque desapareció hace tiempo y como reflujo sobrevino o renació la cuestión regional tanto en Cataluña como en el País Vasco y luego se extendió a otras partes de España y ahí hay un punto no sabría yo en qué momento fue pero debió ser en torno a los años 60-70 en el que la izquierda española la que luego ya se incorpora en la transición decide que apostar claramente por la disgregación más que no es el Partido Comunista del año 80 no es el Partido Comunista del año 50 que estaba en el exilio entonces empieza a utilizar esos eufemismos que hoy son tan habituales como Estado Español este país los símbolos nacionales se considera que son tomados del franquismo a pesar de que la bandera es muy anterior viene del origen de Carlos III aunque no fue oficial hasta tiempos de Isabel II la propia marcha real que era lo mismo de tiempos de Carlos III vamos que se empieza a identificar España como la historia de un fracaso y que por lo tanto no tiene mucho sentido seguir manteniéndola esta es un poco la idea de la general de la izquierda en España desde hace ya 40 o 50 años yo siempre la he vivido como no tengo todavía medio siglo pues no he vivido otra cosa no tenéis más que ver en un mitin de cualquier partido de izquierda y con esto hablo del PSOE hasta la extrema izquierda que no veréis una sola bandera de España y de hecho evitan incluso pronunciar la palabra España por eso utiliza los eufemismos y mientras que la derecha se apropió de eso a partir sobre todo de la transición vio que era invertir un capital electoral pues nosotros defenderemos esta idea y la repetiremos una y otra vez la última versión pues la tenemos con Vox ahora que van a 70 España por minuto lo van diciendo continuamente sacan las banderas por todas partes a mí me parece excesivo yo no estoy ni orgulloso ni avergonzado de ser español es un hecho puramente azaroso lo soy y ya está no tengo problemas con ello eso sería lo ideal mi aproximación al asunto este no tengo la culpa ni de haber nacido español ni una cosa ni por una cosa ni por la otra me gusta mi país evidentemente mucho además porque he nacido en él y me he criado en él y he vivido en él pero no tengo una aproximación apasionada hacia lo hispano o lo español sería lo suyo ahora entiendo que no todo el mundo es tan frío y desapasionado como yo está bien que la gente sienta cierto orgullo por su propio país y esté dispuesto a defenderlo y eso es bueno y que no caray que no lo odie por lo menos que es un poco lo que nos encontramos con que media España si no odia si al menos desprecia lo que es lo que son ellos mismos lo que somos nosotros mismos de ahí que caemos a menudo y a mí eso me tristece porque no lo hacemos todo mal los españoles de hecho muchas cosas las hacemos muy bien a efectos políticos somos un país en muchos aspectos ejemplar el siglo XX español con la excepción de la guerra civil es un siglo muy tranquilo no estuvimos en la primera guerra mundial tampoco en la segunda guerra mundial evitamos los grandes bajíos de la política internacional y de los problemas internacionales durante todo el siglo hicimos una transición sin apenas víctimas durante unos años mientras otros países se desangraron para hacer lo mismo hemos construido un país moderno que somos en muchos aspectos la envidia no ya de Europa sino del mundo entero figuramos entre los que más vivimos del mundo con unos niveles de felicidad bastante altos vamos que hay motivos más que sobrados para estar contento por haber nacido aquí y poder vivir aquí pero en cambio el relato oficial es el contrario y solo decir lo que estamos diciendo nosotros cuatro aquí pues es pasaporte directo para que uno le acusen de franquista o de estar haciendo el florido pensil lo cual pues la verdad ni muchísimo menos yo no a mí no me gusta caer en las leyendas rosas me gusta conocer la historia lo que sucedió con sus partes luminosas y sus partes más oscuras ahora bien en la historia de España siempre siempre se ha incidido en la parte oscura del asunto no puedes conocer por ejemplo la conquista de México o la del Perú si no si no antes no dices 700 veces que lo sientes mucho por los indios que murieron ¿no? todas las conquistas mueren gente ¿no? y hay alguien que hay alguien que consigue imponerse que conquista ¿no? ahí hay otro que es el conquistado bien todas esas salvedades no se hacen con otras historias nacionales y es probablemente por eso mismo quizás es que a España le tocó hacer la transformación a esta donación en el momento más bajo que fue justo después de la pérdida de los virreinatos no lo sé habría que estudiarlo un poco más a fondo mientras que Inglaterra pudo hacer esa transformación en el siglo XIX constituirse en un estado-nación moderno en un momento magnífico para ellos mientras gozaban de un imperio ultramarino respetable y a nosotros o a nuestros antepasados vamos no a nosotros que no lo vivimos les tocó en un momento muy duro con dos golpes además seguidos primero lo de los virreinatos en 1820 y luego lo de Cuba y Filipinas en 1898 pero vamos yo no creo de ninguna manera que la historia de España sea la historia de un fracaso y mucho menos de la España del último siglo es decir a los hechos me remito si pensamos por ejemplo en Alemania Alemania es un país que hace un siglo poco más de un siglo en 1914 era un país que iba de lo que es hoy Rusia a lo que es hoy casi las cercanías de París Alsacia y Lorena estaban dentro de Alemania y hoy está reducido a casi la mitad ¿no? entonces si nosotros nos sentimos mal o pensamos que hemos fracasado ¿qué pensarán los alemanes? ojo los alemanes estoy hablando no digo otros países que realmente han tenido un siglo XX realmente lleno de calamidades ¿no? pero vamos que a todo esto hay que aproximarse de una manera razonable y sin apasionamiento el apasionamiento no es bueno y mucho menos para cometer ni la política ni muchísimo menos la historia bueno vamos con la última pregunta ¿no? una pregunta más de un sitio al otro el delantero centro Santiago Hormesilla ha interceptado bastantes balones pero bueno iba a hacer una síntesis pacificadora me han dicho que tengo 30 segundos no me va a costar no me costaría lo de la síntesis porque sigo a Sergio que es un liberal y yo soy marxista sigo a Santiago yo soy marxista europeísta él sería feliz si no fuésemos de la Unión Europea entonces Santi te tengo que hacer dos preguntas una pregunta y otra reflexión crítica muy muy rápida la primera es imagínate Santiago Santi que tú eres el presidente del ente de radiotelevisión española en un gobierno revolucionario marxista etcétera etcétera bien ¿qué ocurriría con ese debate historiográfico si yo también estoy en contra de la leyenda negra pero respecto a todo esto decir la verdad es ser honrado ¿no? ¿permitirías que hubiese la misma representación de posicionamientos críticos contra la leyenda negra que también estudios etcétera que dijesen punto de esa leyenda negra que son ciertos ¿permitirías la misma proporción que ocurre en la academia o la utilizarías perdón un momento Santi o la utilizarías que te conozco o la utilizarías o la utilizarías y sobre representarías las las posiciones digamos negativas de esa de esa leyenda negra para los intereses geopolíticos de España y por último una reflexión muy crítica en tanto marxista defensor de la unión europea has puesto has realzado la figura de Alejandro Magno con lo cual estoy totalmente contigo ¿no crees que podría haber gente que en su momento dijera que Alejandro Magno era un reich y estaba imponiendo etcétera esa universalidad ¿no crees que la unión europea es una posibilidad de construcción supraestatal democrática sin cortar cabezas y ya está Johnny Yescas es amigo mío desde hace muchos años celebro que esté aquí respondo a las dos preguntas es Johnny Yescas sí autor del libro La dictadura del videoclip lo recomiendo a todo el mundo no quería dejar de comentar una cosa que ha dicho Fernando sobre la construcción nacional de España respecto a la de otras potencias de Europa Occidental hay que decir que España se construyó antes como imperio que como nación mientras que otras fueron naciones antes que imperio sobre cómo se construyó España en sus periodos políticos revolucionarios en el siglo XIX modestamente les recomiendo mi libro El marxismo y la cuestión nacional española donde explico cómo desde la guerra de independencia el treno liberal la primera guerra carlista la bicalvarada y el sexenio democrático se va construyendo España como nación en el siglo XIX más que nada para que lo estudien sobre lo que pregunta ah una cosa que ha dicho antes la persona que te preguntó a ti en un inicio anteriormente a John sugiero que la gente que está ahora en el público busque información sobre los diálogos Cataluña-Castilla que se produjeron en la década de los 60 en los que por cierto participaron personas como Dioniso Ridruejo y la influencia que en esa deriva antinacional que tuvo la izquierda en España particularmente la socialdemocracia y la izquierda comunista del PC la influencia que tuvo el Congreso por la libertad de la cultura en esa deriva y cómo se infiltró en esa izquierda Congreso por la libertad de la cultura organizado por la CIA y formado por izquierdistas antisoviéticos busquen información sobre el Congreso por la libertad de la cultura Iván Vélez habla sobre eso mucho respecto a la pregunta de John sí sí yo haría una mesa equitativa tres historiadores negro legendarios tres historiadores críticos con la leyenda negra y un moderador y a ser posible a escala internacional no solo españoles sino de otros países y que discutan sobre ello quién ha propuesto esto en respuesta a Andrés Manuel López Obrador Marcelo Gullo porque López Obrador ha criticado a Marcelo en su libro Madre Patria acusándole de realista como si defendiera la vuelta a los virreinatos en absoluto Marcelo Republicano y Argentino y Marcelo le ha propuesto en un lugar neutral suiza se haga un debate tres historiadores partidarios de sus tesis tres historiadores incluido yo partidarios de las otras tesis y un moderador suizo por ejemplo si John yo haría un debate así en la televisión española sin ningún tipo de problema que la verdad prevalece la verdad siempre prevalece es revolucionaria y sé que bando ganaría y en segundo lugar no es comparable el proyecto de la Unión Europea con el proyecto de Alejandro Magno el proyecto de la Unión Europea es un proyecto regional europeo no universal y basado simplemente en el comercio y en un hegemón Alemania que es una telúrico evidentemente que es una aspiradora de recursos naturales humanos y mercantiles del resto de estados la prueba más trágica de ello es lo que le ha pasado a Grecia en los últimos años Grecia prácticamente ha sido destruido por esa aspiradora llamada Alemania no hace falta es decir entre países democráticos siga habiendo conflictos siga habiendo geopolítica y siga habiendo relaciones de poder pensar que la democracia por muy avanzada que sea elimina ese tipo de cuestiones es precisamente no entender cómo funciona el mundo pero se ha destruido por sus propios errores políticos por supuesto yo no lo niego yo lo niego pero en el momento en que Alemania construye una Unión Europea a su servicio y pone el euro al nivel del marco alemán para que el resto de potencia se ponga ahí y es verdad que las bases dirigentes griegas falsearon sus cuentas públicas para poder entrar en el club el problema es que cuando en un momento dado esa Grecia que ha tenido que falsear sus cuentas tiene que depender del turismo para poder vivir holgadamente en Europa y mientras que Alemania conserva su potencia industrial sobre el resto cuando hay un referéndum para no pagar la deuda externa en Grecia y gana el no pagarla y Chipra se baja los pantalones ante Alemania y dice que se paga ahí es donde se ve lo que es la Unión Europea que en absoluto es el proyecto de Alejandro no tiene nada que ver con el proyecto de Alejandro Magno Alejandro Magno fue un líder militar y un monarca que trató de helenizar el mundo entero y por eso esto puede ser un poco cinematográfico por mi parte pero si alguien ha visto la película de Alejandro Magno de Oliver Stone perdón que vea el discurso que hace Alejandro Magno ante sus soldados diciéndole si vosotros me dejáis yo continuaré avanzando con mis asiáticos ahí está el imperio generador funcionando cosa que no es la Unión Europea pero mató a Calístenes oye me dice Alberto que tenemos pues será por algo bien matado está no es que eso está en 1492 España contra sus fantasmas que es de Pedro Insoa que no ha podido venir pero me dicen que ahora se va a emitir la película la primera globalización de José Luis López Linares ya la hemos visto nosotros un peliculón creo que van a emitir 40 minutos y es en el teatro Fundación Mediterráneo y ahora mismo hay que ir cortando y hemos terminado chicos un aplauso para Fernando y a Villanueva youtubers por la hispanidad daros un abrazo hispano con lengua muchas gracias a todos gracias